Música Muy buenas gente de youtube estamos aquí en nuevos videos para el canal y en este video les traigo el cuarto episodio de la serie de Mankla, la serie de mods He estado haciendo varias cosas fuera de cámara Pues he estado cogiendo la plantación, no les he dado casi de comer a la vaca ni a las ovejas He decidido esperar, eso si he estado plantando estas cosas que me van a venir bien Y los huertos también los he ido tocando, aquí como veis he puesto un montón He ido también retocando esto de aquí como veis lo he dejado más o menos más limpio hasta allá A ver si os enseñó, hasta allá Me gustaría hacerlo también por esta zona, igual quito toda esta montaña O agarré un puente o algo que comunique con eso Eso ya iré viendo Estas cosas pues igual hago dentro de cámara Pero eso que era un poco quitar solo tierra y colocar un poco Pues quería dejarlo para hacerlo en cámara Si preferís que lo haga pues grabando pues lo haré Esto llega así en cero Porque no se ha quedado sin el gusano Y también he estado cogiendo tierra para poner los gusanos Aquí está, aquí he dejado los gusanos con toda la tierra O sea, he quitado toda esta tierra para que vean estos gusanos Y quería más caña de azúcar porque quería hacer otra Esto me ha dado más mods Y me gustaría hacer esta espada, aunque es muy complicada si la encuentro ahora Hay una espada Esta creo que es Pero para hacer esto Esto seguramente se llama Tandorragón Pero para hacer esto no hay todo esto Eso es fácil Pero para hacer por ejemplo esto de aquí Tengo que quemar esto Que para quemar esto necesito esto Así que va a ser un trabajo bastante duro Voy a coger aquí Necesitaba cuatro, ¿no? Para hacer uno Vale, aunque creo que ya tengo uno hecho Voy a hacer dos más Ya que tengo tres de 64 Voy a hacer Voy a tener tres Le pongo aquí uno Y voy a hacer todos los dos Para tenerlo ya Y ahora sí que sí, quiero ir a por obsidian O sea, voy a intentar buscar por donde sea He ido obsidian así o sí No me acuerdo del todo como era Todo aquí Y pues le hierro tendré que hacer No sé si lo va a hacer Me acuerdo que me sobró uno, ¿no? Aquí tengo esto, bien Le pongo un besito Vale, esto se hace fácil Y lo he necesitado hacer Vale El hierro lo he dejado aquí No lo he hecho ni coger Para que veáis Lo que ganamos en la mina O sea, necesito un cofre Para hacer la tolva Esto creo que era así Y el cofre aquí Vale, la tolva está hecha Necesito madera Y otro cofre Vale Esto era madera, madera Bueno, voy a tener que hacer dos Así que no sé Voy a tener que hacer otro igual Voy a tener que hacer un poco más de madera Tengo bastante madera de sobra Voy a hacer otros dos cofres que necesito Otra tolva por aquí Y esto era así Esto creo que era así Y madera, madera Y dos de hierro Vale Eh, necesito más vallas No Vale No sé por qué no se está quedando Pero bueno Y creo que era coja Ah, no, no necesito más vallas Pues Ah, sí, sí, necesito una más Sí, sí, no me equivoco Entonces como era esto Ah ¿Cuál era un mes? ¿Y cómo se hacía esto? Vale Cuatro de hierro Sí, entonces me necesito Me necesito dos solos Así que estás Por aquí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno Y no sé dónde se me habrá caído el otro No sé si yo tengo uno por aquí O Se me habrá caído No habré cogido Sí, está ahí en el agua Creo O hay uno aquí Por lo menos la marca Sí, aquí hay uno Poco a poco ya está creciendo todo Los cultivos igual los hago más grandes Porque estoy ampliando todo esto demasiado Quería fuera de cámara coger Pues más Vacas, ovejas Y todos los animales Pero en el final no lo he hecho Entonces voy a hacerlo en cámara Esto Rodeado Así Y luego Vale Y macetas ¿Cómo se hacían estas macetas? Necesito Vale Eh, creo que pongo aquí Sí O sea, era maceta, ¿no? Vale No sé qué le pasa el rato Vale Necesito tres Entonces Necesito dos A dos Porque ya tengo uno hecho Y se pone una Ahí va Se ve No Ah, no, no Perdón, perdón, perdón Por aquí Y esto por aquí Ya está Ya iré ordenando poco a poco los cofres Porque tengo muchas cosas No obstante Desordenadas Estas dos Estas dos cosas Me han dropeado Los Mobs Chitaos Esto también Otra varita Estas que están aquí Porque antes he estado cogiendo Como he dicho Todos los gusanos que he guardado aquí En la tierra Que era de noche Y no quería dormir Porque me ponía ya dificultad No sé qué dificultad Ponía 10 o 8 8 creo que sin dormir Y he dicho No voy a dormir más Por si acaso No voy a hacer que se me complique esto Voy a poner otro Me gusta Tener más o menos Un o dos Estoy separado Aquí Un o dos Estoy separado Aquí Uno por aquí Otro por aquí Y vale Pongo la maceta Y 64 Pongo la maceta Y 64 Pongo la maceta Y 64 La maceta está Lo que nos gusta Como que te he dicho En el anterior episodio Es con esta parada aquí Se gravedad muy fácil Así que Aquí está Nuestro increíble caballo Que de momento No le estamos dando Mucha utilidad Voy a coger un poco Más de madera Por si acaso Le dito la mina El corazón Lo voy a llevar Comida llevo Las zanahorias Los picos de espada Yo creo que Ya estoy listo Para ir a la mina Voy a coger Por si acaso Le doy un poco De piedra Voy a ir a la mina De allá Uf Mucho animal Igual debería Tornir Mientras que no Me toquen Muchos chetados Mire Si me tocan Muchos chetados Voy a sufrir un poco Este polvo Me lo veo guardar Porque he visto Que se puede hacer Un diamante especial Porque se le entra Como si fueran Las milfocos No, está chetado La línea está chetada Ahí está chetada La línea está chetada No se le hacía ahí Ya no Vale, no aguanta No, no, no Te golpeamos Ahí está Y me ha dado Protección Vaya, pues igual Preciso de protección Que pasa el lado Vamos a ir ya yendo Rápidamente Pues si te la tiran No me interesa La mina Si no me equivoco Ya me he perdido Ahora mismo No me acuerdo Está ahí, está ahí Aunque no sé Si ir a esa mina Porque no me acuerdo Creo que no había lava Ah Si me había una cosa Pero es de igual Vale, está por aquí Vale, es muy tarde Como ayer Entonces no sé Si se me estaba Escuchando bien Si me estaba Escuchando muy bajo Muy alto Calibra un poco El sonido Lo he subido Ah, si hay lava Aquí a la derecha Como suena el ventilador No sé No sé si se está calentando Porque claramente He estado preparando El episodio Lo preparé ayer Y hoy un poco Hoy está bastante Tiempo Aplanando Y cogiendo Las cosas Luego la va cerca No sé si Justo está justo Aquí abajo Pero me va a venir bien No me acordaba Voy a bajar unos bloques O sea Ya debería estar encima El lavallo Pero aquí está Aquí la lava Aquí está la lava Vale Y vamos a coger La obsidiana Y voy a coger Toda la obsidiana La posible Si veo Que le cuesta mucho Aquí le meteré velocidad O sea Le pondré velocidad Por dos o por tres Aquí Y a ver Voy a meter un poco De velocidad Porque al no tener nada Así la va por alrededor Por si acaso Y abajo tampoco Voy a cogerla Esto Seguramente Esto lo veis A cámara más rápida Porque quiero coger Lo suficiente Como para ir al nece Y algo más Para tener La mesa de encantamientos Y para los carteos Así que Igual Tengo que coger Todo esto Así que Esto lo vais a ver A cámara bastante rápida Igual os pongo Un poco de música De fondo Porque es bastante No voy a coger todo Pero la mayoría Voy a coger Así que esto Me va a costar Varios minutos Ahora nos vemos Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno este va a ser el último bloque Que vaya a coger Bueno este va a ser ya El último bloque Que vaya a coger Yo creo que tengo De momento suficiente Tengo 22 Ya bajaré en otro momento Por la obsidiana Porque me está costando Mucho picarla Y no quiero perder Mucho tiempo Quiero avanzar Aunque vosotros La hayáis visto a cámara rápida Yo llevo aquí Unos minutos Picando Y se nota Yo creo que de momento Tengo suficiente Voy a hacer el portal Y tal vez Y tal vez Vayamos ahora al nether Porque no sé si tomo un mod Que había Si hay materias en nether Creo que hay materias en nether Y me gustaría ver Si hay algún enemigo nuevo Algo Creo que no Pero me gustaría Si encuentro alguna fortaleza O algo Yo voy a coger más obsidiana Pero si eso Ya bajaré fuera De cámara de robación Porque Tienes ajero Y llevo como 10 minutos Aunque vosotros Igual la has visto En 20 segundos No sé a qué velocidad Lo voy a poner en el vídeo Pero vosotros La habéis visto En menos tiempo Que yo Y eso Claro Vosotros la habéis visto Más 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 Yo llevo un rato Picando Y Pues al final Quiero hacer cosas Ya en el episodio Para eso Lo puedo hacer yo Fuera de cámara Es que no me cuesta Nada de venir En el momento Y picarlo Solo Pero ahora que estoy grabando El episodio Quiero avanzar El portal Seguramente lo haga por ahí Voy a dejar esto En el horno Esto no sé Si lo voy a guardar aquí Esa fila Lo voy a guardar ahí Esto Aquí La carne de bombi De momento Tengo algo aquí Unas flechas También La carne de bombi Lo voy a dejar aquí El hueso Lo voy a dejar aquí Ahora si no Pongo eso Voy a dejar el pico De diamante No vaya a ser que se me Ligue en el nether Y creo que voy bastante bien Para ir al nether No me gusta llevarme Estas zanahorias Para comer No sé si está picado o algo Aquí bueno Un perro Aquí ya está cogiendo cosas Y nos podemos hacer Leoxidiana No nos podemos ir aún Nos podemos hacer igual El de Oxidiana O sea que sí que tengo que ir a por más El de Oxidiana Será bastante lejos de lo que yo Y comunicaremos así Pues... No tengo pedermal ¿Y tengo grava? Sí Pues a romper grava Hasta que Tengo un pedermal Se hace rápido A ver si me toca un pedermal Rápido Yo creo que ya tenía Pero no Igual lo tiré Ahora para aquí la antorcha Y lo que estoy tirando Justo es Este es lo que hay Justo en la mía Ni uno No sé Si así funcionó Ahí está el pedermal Ya está ya No lo había cogido nunca Pensaba que sí Me toca un pedermal Vale Voy a dejar un pedermal Aquí con la grava Un minuto Un minuto de hierro Y el mechero Ya está Ya podemos irnos para el next Hago 19 niveles Suficiencia Así que Tengo que conseguir ya Cuanto antes papel Para intentar Empezar a encantar O crear por ahí Una zona de encantamiento O algo No miento el portal Lo deje de aquí Y así solo cambiar En otro momento A ver que no me equivoque Si no La lío Creo que era así 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 Si no me equivoque Si Vale Y me sobra mucho Bien A ver que no nos espera esto Le voy a poner un Nada más salir Ya un punto A ver que está aquí Esto Fíjate que cuando me carga Vale No sé Si hay Vale Hay muchos materiales Muchísimos Demasiados Voy a poner aquí Un punto Fortale Y vamos a empezar A coger así Con este pico No voy a coger Del todo Voy a ir cogiendo Unos pocos Pero me gustaría Encontrar una fortaleza Hay muchos materiales Pero muchísimos A pesar de que es esto Rojo Vale O sea Normalmente hay que cocinarlos Bueno Esto que es Dentro La experiencia Bien Eh ¿Por qué voy a ir pegando? No te he pegado En ningún momento Como sea así Voy mal Me he quitado el agua Que aquí no sirve Me voy a poner este corazón Por si acaso Me tiene que haber caído carne Que eso recupera vida Y me voy a quitar esto Y voy a coger unos bloques De estos Para poder seguir subiendo Y todo Ya que estos se pican rápido Vale Y vamos a explorar un poco Me gustaría coger Lowstone Voy a ir cogiendo Unos pocos Esto que es carbón O que es carbón Vale Entonces nada No sé para qué serviría Todo esto Tengo que investigarlo De alguna forma Porque bueno Me puede servir Para algo especial Si aquí tengo un mod Como de seguridad Que le puedo poner Esto es cuarto Me he caído Eh Mod de seguridad Que le puedo poner Pues Con la puerta Enchina mi cara Y se abre la puerta Solo No sé para dónde ir O me iba a caerme Estoy buscando Una forma De bajar Miradosamente Sin caerme Así que Lo más Yo creo que lo más sencillo Es aplicar Es que encuentro materiales Como digo No me gusta Ir con Zanahorias O sea Me gustaría Me gustaría Tres carnes Así que tengo que darte Comer las vacas Porque necesito carnes O sea A mí me gusta venir Casi me caigo No lo he cogido No lo he cogido Por aquí tampoco puedo bajar Por aquí tampoco Vale Bueno Tampoco llego muy lejos Podría No Sabes que saltar puede ser Llego hasta ahí Me he llegado hasta ahí Y me he llegado así Que puedo picar Puedo picar hasta allá Vale Y luego ir bajando poco a poco Así Y Hay un hueco aquí Esto que es un hueco Ante pasa Y me puedo construir No Vale Vale Ya bajo un bloque Ya he podido picar Ponerla ahí Bueno Poco a poco Bien Lo que Lo que Lo que Lo que Voy a coger esto Que no se le he cogido Copias Copias Me tomo el corazón chiquiata Que voy a comer Venga por mí No se por qué Me ataco De primeras No lo entiendo Voy a ir cogiendo Algún material de esto Sabes Creo que más cerdos Hay justo ahí Cierra Tiene que haber salido Arco Al cast No se me intenta atacar Nether item Ahora Hay muchos materiales Como podéis ver Pero no se Para que sirve ninguno Ahora mismo Voy a coger Más loques Porque voy a necesitar Ahí está ¿Azul qué es? Nether diamante Diamante Del nether Se ve el mismo diamante De aquí Que a esto Que es la pila azul Yo creo que Los Los solos de aquí O sea Esto sea oro Copper No, no copper Esto es oro Entonces si esto lo quemo Será oro De Minecraft base ¿No? Digo yo Puede ser Por otro momento No voy a coger Esto si Porque pone que Si es diamante Esto Me puedo Zorar Vale Viene un cerdo Creo Si No pueden llegar Hasta aquí Vale Y no se para donde ir Exactamente Voy a seguir buscando un poco Voy a dar una vuelta Y si no me convence Pues La pila azul no lo tenía Así que viene bien Un poco cogerlo Voy a dar un poco Para allá O no Estoy como encerrado Me ha toco un portal muy mal Lo cual lo tengo que crear En otro sitio Por aquí Hay una fortaleza Ahí Tengo que llegar allá Voy a ir construyendo poco a poco Igual aquí veis otra vez Cámara rápida Hasta que llegue allá Porque si no Me pueden dar las uvas Vale Yo creo que aquí Ya puedo saltar Uff No he saltado Voy dejando materiales Menos Algunos Que vea yo Que es un poco más interesante Restón Restón creo que no tengo Y restón quiero Porque igual hago Cosas automatizadas Seguramente Alguna cosa si que haga Bien Cerdo Vale Vale Este está muerto Pues Vale Esto es Ya consumo Vale Vale Vamos a entrar A fortaleza Y voy a poner aquí Un marcadoría De fortaleza Lo voy a poner así rápidamente Y vamos a darle Un vistazo rápido A que encuentro Las plantas del Nether Y alguna varita de Blaze Vale Aquí hay un spawn de Blaze Pero yo estoy buscando Ahora mismo La Más O cofres O O verrugas Las verrugas Me vienen bien Debería venir mejor equipado Aquí O si acaso A ver Es que el otro 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 No quiero que Es que el otro Es que el otro Es que el otro Y que me golpeéis Vale A la otra le falta Un golpe Esta fortaleza Bastante mala Lo que se me doyó bien Es porque voy a coger Ahora mismo He chetado He chetado No sé si atacarle No he de la cara De la verdad No Quiero matar Ahí estoy de aquí Vale El chetado Ahí que me ha dropeado Y me la quita Ahí está Ahí está Bueno Voy a coger Este glowstone Igual cojo algún material más Esto que es Por ejemplo Onix Lo voy a coger Porque no lo he cogido Y parece bueno Y pinta El carbón bueno Normalmente no me interesa mucho Con eficiencia es otra cosa Creo que viene un zombie ¿Verdad? Sí, dos Vale Y otro más por ahí Estoy bajo de vida Voy a coger esto rápidamente Porque es justamente Ya para decorar la casa Vale Me la tomo de corazón Y ahora me cojo Lo siguiente Voy a coger un poco de todo Ahora un poco más de material Y me voy yendo Haré un corte Me veré ya Pues para salir No me entro más Y el iron Es que Found between No sé qué es eso O sea Es que Como que no se me stackea No es lo mismo El iron Vale, sí El negro de este Otro chetado también No puede ser Otro chetado, sí No sé cuál es Hay dos Hay dos chetados Ese hay otro Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estos dos son chetados ¿Todo lo que comer? ¿Puedes unirto carne? ¿Puedes unirto carne? ¿Puedes unirto carne? ¿Por qué la carne me va a recuperar tan fría? Te muerdo A ver si Bueno, pues habrá que ir para allá Bueno, ya estamos aquí mi tumba Vamos a intentar matar a este De una vez por todas No sé qué luego me han dado Pero bueno Este ya está muerto Vale Vamos a intentar un poco volver Porque me voy a acordar de venir Voy a matar el magma Si no se habría tirado para abajo El tonto lado Así viene para mí Vale Vete Vale Vení para mí No me voy a enfrentar a él Porque estoy envenenado Y de un golpe voy a morir Así que tengo que salir de aquí Tengo 17 segundos de veneno No puede ser Me he quedado medio corazón Pero aún así De un golpe estoy muertísimo Así que... Voy saliendo de aquí Y vais a verme Sí, voy a ir yo Fuera de cama Saliendo Tranquilamente Y voy a acabar el episodio En cuanto llegue para allá Voy a poner a cocinar todo esto A ver qué nos da Y así que ahora nos vemos Bueno, ya hemos llegado Vamos para casa Ha sido una experiencia bastante mala Necesito ir con... No sé Si es más amadura o qué Pero no sé de qué va a ser Tún difícil sobrevivir Vamos a poner a cocinar ya Pues un poco de todo ¿Quieres saber lo que me da? Por ejemplo El Iron Esto Aluminado El Iron Silver Diamante El Diamante Esto A ver O sea que El Iron es lo mismo Si cocino el Diamante Me da un Diamante Tengo 5 O sea Es más fácil casi conseguir Los recursos en Nudder Que aquí Aunque sea más difícil No, no Me ha dado un Diamante Me ha dado un Diamante Pues cuál es más fácil Ir a Nether Y Ponerme ahí a A picar Como un loco ¿No se puede cocinar? No parece Esto tampoco Esto sí El Copper No sé para qué sirve A ver si Igual se sirve para hacer alguna amadura Vale, sí Para hacerme las amaduras 5 de año Colores No me No me llame Mucha El Chant Más Copper Esto Un gote de oro En fin Menos los gotes de oro Que consigo Bueno Ya iré cocinando yo Fuera de cámara Hemos enseñado varias cosas Esto también El Onix A ver si es que hay El Onix Armadura Espada 9 de año Bueno 8 de Esto O 7 Esto es mejor Pues ¿Cuál es mejor? Un arco De O Onix Vale Con 2 El de Netheria 4 Me falta 1 de Onix Y ahí yo Cocinando fuera de cámara Ya Pues empezaré a Hacer más cosas O sea Más cosas pues Quiero Como he dicho Aplanar toda esa parte También O la montaña No sé qué hacer Eso igual hago un vídeo Aunque sea un poco tedioso Verlo en vídeo entero Y voy a estar ahí Con una pala Así que igual hago un poco de eso No está Me Ahorita no me interesa Eso ahora un poco Esto lo voy a plantar ahora Así que me importa Y voy a coger esto Mientras Quiero plantar Cuanto antes Esto para que Vuelva a crecer Voy a recomer A las rocas Vale Y así luego ya empezaré A liberarlas Para Tener comida Las rocas también Le voy a recomer Vale Las creencias importantes Que con el 7 chelubres Ahora Y vamos a plantar Estos cubos Por aquí Pues para el siguiente piso Igual ya tengo suficiente Caña de azúcar Como para hacerme Los trituros Y nos hacemos La mesa de inatamiento O sea que no tengo Los niveles Yo voy a estar farmeando Porque dándoles De comer a estos Y si tengo pollos Y alguna cosa más Ya se hacen mucho más rápido Aquí corriente ¿No? Parece A ver si me tiro No sé Si un poco corriente Parece que aquí Aquí no Aquí hay corriente Aquí tengo que hacer algo Por la corriente Aquí Bueno Tampoco estamos Considiendo grandes cosas Coge todo lo que he tirado antes Bueno Poco a poco Cogemos Alguna cosa Así que aquí voy a dejar El episodio de hoy No sé cuánto habrá durado Porque he perdido La cuenta que llevaba Este euro Esto lo puedes mencionar O bueno Pues Nether Iron Bueno Esto me va a dar Iron pues Por eso voy a ir Cocinando yo Fuera de cámara Todo Y ahí Traeré más cofres Y todo Igual hago abajo Una zona de cofres Que sea para el siguiente episodio Yo fuera de cámaras Lo que haré será Intentar conseguir Nivel 30 Dándoles de comer Matando a mis hijos A la noche y todo Plantar más de esto Más caña de azúcar Replantar el huerto Y todo Y hablar un poco Esta zona de aquí Si hago eso Fuera de cámara Y consigo un nivel 30 En el siguiente episodio Le damos la mesa de encantamientos Si tengo suficiente Ah necesito cuero Por eso Voy a matar ahí Todo vacas Hay más por allá Si hay que ir a matar Empezaré a comer Conseguiré cuero Intentemos hacer la mesa de encantamientos Con los libros Y si consigo subir al nivel 30 Encantaremos alguna cosa Para ir un poco mejor Y ya pues en el siguiente episodio Si he hecho todo eso Abajo Haré un sótano o algo O un piso Me hacen un piso superior Para la mesa de encantamientos O no sé O la mesa de encantamientos La puedo poner aquí Eso ya iré pensando Ya iré pensando Porque quiero O ampliar la casa O hacerme otra O Porque tengo todo este terreno Para expandir Porque luego eso Se moverá para allá Esto pues Pondré más tierra O alguna cosa Esta casa se va a expandir Para arriba Y para los laos No sé cómo Porque lo tengo que pensar Pero lo haré Lo tengo que pensar bien Lo haré Fuera de otro mundo Pues probaré Dicentes tipos de casa Con diferentes materiales Que te hay Este mod Iré a por ellos Poco a poco Y lo haré Pero me gustaría Hacer una zona de encantamientos Mi zona de Mi dormitorio Por así decirlo Porque quiero intentar meter El mod De Combsalive Para tener familia Entonces ahí tendré que hacer Pues igual me monto aquí Una aldea Igual creo un montón de casas Meto ahí Todas aldeas Y ya está Porque como veis Toda esta zona Poco más por allá Si esa zona Por ejemplo Puede ser un mirador Por eso digo De eso No lo voy a aplanar Lo voy a quitar los árboles Pero no lo voy a quitar Y iré pensando Esta cosa Conforme vayamos avanzando Lo que es importante Ahora es Sobrevivir Porque Si se me apunta Más de una persona Chetada Ya sé que me estoy dejando Dañar azúcar por ahí Pero no pasa nada Ahora sí A recoger Si me junto Con más de un Alguien que está Chetado Un poco Un biólogo Como veis Se me hace Muy complicado Sobrevivir Y solo he tenido Dos Dos Chetados Y no matado O sea Pensaba que iba a ser Más fácil O que yo iba a estar Más chetado No sé por qué Y al final no No sé por qué Así que espero Que os haya gustado este vídeo Espero que os esté gustando Mucho la serie Porque me estoy metiendo Bastantes horas Porque estoy grabando Muy tarde Y me voy a ir tarde A dormir Y al siguiente día Lo edito Preparo el siguiente episodio E intento grabar otro Si es verdad Que los dos primeros No los tres primeros Los grabé seguidos Porque tenía tiempo Y dije Pues grabarlos todos seguidos Lo más Lo más rápido posible Así luego no tenía que Pues estar esperando y todo El árbol La resta Se puede cocinar Sí Ojo que rápido va esto ¿No? Eso ya iré cocinando Yo esto fuera de cámaras Vamos esto Esto es lo que necesito Vale Así que espero Que os haya gustado este episodio Si queréis más Darle un me gusta Y comentar algo más positivo Así que Hasta la próxima Adiós